Por fin ha llegado el día que Zuko y Donato se besan. ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Que diga! ¡Se enfrentan! ¡Ja! Todo mundo ha pedido este PVP, en serio, todo el mundo. Y hoy por fin lo van a ver. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Hola amigo Donato, ¿estás por ahí? Hola crack, aquí ando, preparado, ¿eh? Por fin vamos a jugar el PVP que todo el mundo ha estado esperando. Loco, la gente dejó un montón de likes, quieren vernos enfrentarnos por primera vez. ¡Sí! Te lo prometo que siempre me piden Zuko cuando juegas PVP con Donato. Zuko, Donato, Zuko, Donato, Zuko, Donato. Y bueno, el día ha llegado, por fin. Gracias señor por estos momentos. Así es, así que pues nada chamo, crea la sala y yo estoy preparado, ¿eh? Ok gente, pero antes de eso ya saben dejar sus buenos likes en este video porque va a ser un bombazo. Oh my god, esto va a ser épico papus. Voy a crear la sala gente y cabe recalcar que ahorita chamo, no sé si el chamo sea experto en escopetas, pero vamos a jugar pues obviamente como todos unos insanos en el Free Fire a un tiro y con parea agachada. ¿Le sabes o no le sabes chamo? Ay loco, es que yo, tú sabes que soy más de clasificatoria, lo voy a intentar, ¿eh? Voy a darlo todo. Sin miedo, es sin miedo al éxito papi. Claro, claro, no, yo sé, yo sé. Vamos a ver, yo también, este, puede que el chamo me sorprenda, quién sabe, no sé, vamos a ver. No creo, no creo. El chamo se va a meter ahorita en mis aguas, ¿eh? Así es, y después, bueno, cualquier cosa como yo juego, Crick, a Preciso en PvP, bro. Vamos a hacer una siguiente sala en donde vamos a jugar al estilo de él, a Preciso, con arma de clasificatoria, etcétera, etcétera. Eso suena bastante interesante. Ahorita es el estilo Zuko, ya mismo el estilo chamo. En otro video, obviamente, en otro video. Opio Micropio. Muy bien, pues ya estamos en la sala, gente. ¿Sabes qué, bro? O sea, yo pensé que cuando iba a llegar este día, me iba a sentir un poquito nervioso, pero la verdad es que no lo estoy para nada. ¡No me das miedo! ¿Por qué, loco? Estás muy confiado, cuidado, ¿eh? No, no es que estoy confiado, sino es que van a ser las 12 de la noche y yo como que cuando me agarra a la hora del sueño, pues, yo creo que esta vez no voy a sentir nada. O sea, estás medio apagado. No, no estoy apagado, pero estoy como que impenetrable. No voy a sentir dolor si es que me llegas a matar varias veces. Ok, se escuchó raro eso, pero ok, ok, entendí, entendí. ¿No entendieron mi chiste, bro? La neta no, sí. Bueno, pues vamos a empezar primero con Deezer, la primera a Deezer. Va, va, va. Mira, yo me puse Alok, Kelly y unas habilidades que nunca uso, ¿eh? Me siento muy extraño, crack. A ver, pues yo te cuento que yo uso para clasificatoria también a Alok, Kelly y a Yato. Ok, mira, primera con Deezer, pero se puede acompar a escopeta. Pues sí, güey, no mames. No, obvio, también, pero pues lo típico, lo típico en el PvP es la primera o la pistolita, como para calentar. Es para calentar nada más. Eso me prende. Ahí te voy, ¿eh? Tengo la deagle del pescado. Yo también tengo la misma, loco. Y dicen, por ahí dicen que la primera ronda, quien gana la primera ronda, tiene el 50% de la partida ganada, ¿eh? ¿En serio? No, mames. Sí, está cabrón. Mira, ¿tú cuántas horas juegas PvP al día, bro? No, loco, yo antes sí jugaba bastante, pero la sé de... Yo te veo todo el día jugando en TikTok, ¿eh? Todo el día. Todo el día, ¿no? En directo nomás. ¡Ay, Dios! Loco, no te veo, eres una rata. Pegué el primer cabecero, loco. A ver, el segundo también te tengo que pegar cabecero, ¿eh? No, si me pegas en el pecho no cuenta, crack. Ok, lo sinzano es en la cabeza, ¿no? A ver. ¡No! Fue a la cabeza. Justo en el blanco. Excelente tiro, Maurice. Sí, con todo. Fue a la cabeza, loco. Fue 495. ¡Oh, madre, gente! Loco, literalmente me sentía una basura. ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí escopeta? Sí, escoge la que más te guste, chamito. La Max 7 bien pegada. Esa es buena, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¿Cuál pegada, loco? ¿Cuál pegada? Ok, ok. Está bien, está bien. Me puse dos tiros, dos tiros. Legal, legal. Legal, legal. ¿Ahorita es este...? ¿Dónde nos vemos? ¿Arriba? Abajo, abajo. ¿Dónde tú estás? Abajo. Ah, ok. Te espero entonces. Por el carrito, por el carrito. Voy con todo, ¿eh? Si me ganas 7-0, yo me rapo, Crick. ¡Sí! No, gente, se imaginan. No, no, no. Tampoco soy así, ¿eh? Dale, quitas lo divertido a la vida. ¡Uy! A ver, bro, ya te peiné. ¿Pero dónde estabas, loco? Te peiné, te peiné, bro. Te peiné. ¡Ay! También me peinó. Yo también. También me peinó, loco. Loco, te juro que no te veo, Zuko, ¿eh? Es que aquí hay que ser rápido, bro. ¡No, loco! ¿Qué acabo de hacer, loco? Te acabo de pegar un menos 500. ¡Lo veo y no lo creo! Loco, te juro que te puse la boca de la escopeta en la cabeza y los tiros desaparecieron. Cuidado, ¿eh? Zuko, ¿estás jugando en dónde, Crick? En el celular, amigo. Ahí está. Muy insano, ¿eh? Yo cuando te vi en TikTok no pegabas un tiro, ¿eh? No, es que a veces, loco, no todos los días se pegan. No todos los días se pegan y eso lo sabe la gente. ¡Es verdad! Eh, dale suave, chamito, 2 a 0. Dale suave, que tú sabes que yo no estoy aquí, bro. Estamos jugando en tu casa, en tus terrenos. Bro, yo no juego, te lo prometo que tengo. Mira, no es por mentirte, pero tengo una semana sin jugar. ¿Una semana sin jugar? Sí, loco. Está bien. Bueno, está bien. ¿Dónde nos encontramos? Pero, pero... No sé, no le sé. Pero bien, dicen... Allá, aquí... Te voy a hacer señas, te voy a hacer señas. Ok, ahí voy. Pero bien, dicen... Mira, cuidado, me disparas mientras voy, ¿eh? No, no, tranqui, no, no, tranqui. Ay, no, claro que no. Pero bien, dicen... ¿Cómo dicen? Lo que se aprende no se olvida, ¿eh? ¿Y tú? Pero bien, dicen. Pero bien, dicen. Pero bien, dicen. Perdón por no dejarte hablar. A ver, dale, dale. Uy, loco, ¿cómo te escapa de eso? Loco, te juro que te están pasando algo otra vez. Ese es el pelo de Suco que tiene algo, ¿eh? Es mi gorrito, es mi gorrito, gente. Si quieres me quito el gorrito. No, 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 no. Ey, 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 ey. Calma, chavo. Calmate que es la primera vez que nos vemos. Uy, no, no, no. Le voy a subir a la Sensi, pero te lo juro que esto... No sube, no sube de tu pie, no sube. Suco, ¿dónde estás? Estoy aquí, loco. A ver. Uy, ahí ya está bueno. ¿Sí? Uy. ¡Puro pecho! ¡Oh, loco! Te acabo de dar a la espalda, hermano. Perdón, creo que te voy a estar doliendo. Ay, perdóname. ¡Ah, me doy la columna! Déjame le suba la Sensibilidad. La tenía en 10, pero déjame la suba en 69 mil. Ahí está. Ahora sí, va a ponerme la M10 y la dos tiros. Voy a jugar con dos. Ok, ok. Yo te voy a jugar ahorita con la M10 para ver si estoy pegando, loco. Ahorita vemos qué pedo. Ay, chamo, no puede ser 3 a 0, loco. Te juro que la última vez que jugó un pvp fue contra Yankee en el 2019. ¡Wow! Dale, pues. No, tranqui, que me puede sorprender ahorita. A ver. ¿Qué dejo? Eh, no. Es que no, literalmente Suco tiene ya el toque. Tiene el toque ahí, tiene el toque. Tienes el dedo ya calibrado. Soy una bestia. Sí, señor. Usa la sensibilidad en 50 y ya ni siquiera me puedo contrar yo mismo. Mira, ahí te saqué 13 nomás. No he visto un rojo hace rato, eh. Uy, bro. Bro. Ahí te voy. No me curo yo, eh. ¡Ay! No, no te creo, loco. No te creo, bro. No te creo. No te cuere, no te cuere, no te cuere. No te cuere, no te cuere, no te cuere. Es suco. Tengo, tengo uno de vida. No te creo, yo tengo 48. No, bro, no aprovechaste ese tiro. Ahora yo te mato. Ahora es mi turno. No, gente. No, antes no aprovecho. ¡Eh, pero, güey! ¡No me digas que generas 40! ¡Mentira, güey! Pero, güey, tengo, tengo nueve de vida, loco. No, gente, no le estoy pegando, eh. Ahí te voy. Creo que ahorita sí me puse nervioso porque me dejó nada de vida. Estoy acá, bro. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! No quiere ganar, no, no, gente. ¡Qué le haces, inválidos! No, no quiere ganar. ¡Oh, no! ¡Toma, toma! Estaba a uno de vida. A uno de vida me dejaste, loco. Eso fue increíble. Tú también me dejaste a 8 y no me pegabas el tiro. ¡Eh, tú tampoco, eh! ¡Tú tampoco, eh! Cuidado, cuidado. Pero ahorita me salió tiro a la cabeza. ¿Cuánto me pegaste? No sé. Creo que te di un perdigón porque yo vi todo blanco, eh. Te lo juro que vi todo blanco. Yo dije que quedó épico en esa cámara. Todo rojo me mató. ¡Uy, sí, claro! Cuidado, eh, que ya va a sacar los poderes ya, eh. A ver, gente, vayan comentando ahí. ¿Cuánto creen que quedará el marcador y quién va a ganar, eh? A ver, vayan comentando desde ahorita. Vamos, tinchamos, tinchamos, tinchamos. ¡Tin suco de piña! ¡Tin piña! Vamos, a ver. Tazómate para darte un desertazo en la cabeza. Cuidado, eh, que ahí te voy. No, loco. Mira, ahí consta un rojo y 14 blancos. ¿Pero por qué? ¡Uno rojo nada más! ¡47 rojos! Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a sacar 20 rojos. Es mi momento de brillar. Es mi momento de brillar. ¡No! ¡Era mi momento de brillar! ¡Ay, Dios! Estamos dejando que el chamito caliente para que este pvp sea bien rendido, eh. ¡Ey, ey, ey! Eso no, eso no. Estás jugando a tu 100%. Dí la verdad, dí la verdad. No, sí, sí estoy jugando, sí estoy jugando. Pero me entró nerviosismo cuando vi un tiro rojo. Porque no me lo esperaba que lo pegaras, eh, en pvp. Tranquilo, chamito, que yo siempre sorprendo. Parece que no. Pero mira, yo mismo me subestimo. Sí que eres muy rojo, ¿verdad? Lo pongo 3 a 3 esta vaina. Lo pongo 3 a 3, confíen. Lo pongo 3 a 3, confíen. Lo pongo 3 a 3. Justo aquí te vi en TikTok hace días y te reventó un subhitor, eh. Te ganó 7 a 1, bro. 7 a 1 imposible, eh. Ahí va el primer rojo. ¡No, mames! Cuidado, eh. Gente, se está desenvolviendo mejor, eh. Pero. ¡Uy! ¡A la máquina! Con eso ya te quedas tranquilo, eh. Con eso cualquiera se tranquiliza. No, no, yo estoy más activo que nunca. ¡No, no puede ser que le metí 75 nada más! Le ando manqueando, gente. Le ando manqueando, eh. No lo veo, no lo escucho. Se está curando. ¡Ah! ¡Te estás curando, chaco! Mira, mira dónde estoy. ¿Dónde estoy? Mira dónde estoy. Yo vi un draki por ahí. Mi draki te marcó un puntito de naranja en la cabeza. Ahorita creo que tú te curaste. ¡Ahí te estás curando! ¡Pam! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Uy! Ahí te raspeé la cabeza. ¡No, loco! Te lo pegué a la pata ese tiro. ¡Qué pedo! ¡Ahí voy! ¡Adiós! ¡No! No te creo, loco. Dale, estuco. ¡No! Dale, estuco. Dale, estuco. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Es mío! ¡No! Está abierta, está abierta, está abierta. ¡No, no, no! Gente, no creo. ¡Dale, estuco! No, güey. A ver, no me está saliendo, ¿eh? Los dedos se me están despegando el teclado. ¿Del teclado? ¿Dónde? ¿Cómo que es el teclado? El teclado del celular. ¡Sube, sube, 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 sube! La gente sabe que yo no juego de computadora, loco. Lo puse 3 a 3, loco. Loco, es que los pepes, el corazón se macera. ¿Es normal? ¿A ti también, o verdad? Al principio sí. Al principio sí. Ya después te acostumbras. No, vato. Aquí estoy. 100% concentrado porque ya me empató. Dale, música épica y nos concentramos. A ver. No, gente, no ando poniendo la pared, ¿eh? ¡Wade, concéntrate! ¡Ay! Nos dimos un beso ahí. Sí, pero hubo de todo menos balas. ¡Ah! ¡Ahí viene! No te crees, loco. A ver, con dos tiros. No me falles. ¡Wey! No te creo. ¿Qué ando pegando al piso? No, gente. ¡Hace rato que... ¡Ay! ¡Hace rato que Suko no me da un tiro! ¿Qué lo diría? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chamo? El suco manco. Dale a like y suscríbete. El suco manco. Y creo que la gente está poniendo chamo, chamo, porque tengo los superpoderes, ¿eh? No, no, no. Yo sé. Yo creo que... No, también la gente me tiene que apoyar. Así que ahí abajo. Vamos, suco. Tú puedes. Todo el mundo comentando ahorita y a mí me van a entrar los poderes en este momento. ¡Ojo! Cuidado, es que eso puede ser real, ¿eh? La ley de atracción es 100% real y yo quiero ganar, chamito. Vamos a calentar la mano y ahora sí, mucha, mucha, mucha cosa. ¿Cómo? ¿Calentar la mano y se escuchó? ¿Qué estás haciendo, suco? No calientes la mano, chamo. Estamos grabando. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Ahí voy. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Me mató el drop, loco. Literalmente la gente comentó, Team Zuko, bro, me acaban de matar. Te lo juro por mi vida que eso fue 100% real. Te lo juro por mi vida que me parte un rayo ahorita. ¿Qué es eso? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? El eidrom es Team Zuko, gente. A mí ni en clasificatoria me pasa eso, gente. Loco. Qué lamentable, chamo. La única forma de que empate es que me mate un eidrom. Lo mandaste tú. No, no. Yo vi que salió eliminado. Yo dije, ¿qué será que el chamo me está queriendo crear polémica regalándome rondas? O tal vez sí. No, no, mentira. Me he matado, me he matado, me he matado el drop. Ahí voy, ¿eh? Eso no vale, bro. Vamos 4 a 3. Uy, chompita. Ahí voy, ¿eh? Gente, me estoy cansando de darle el pecho, ¿eh? Ay, me duele. Ya no tengo chaleco. No te creo, loco. ¿Qué fue ese tiro, loco? Pusiste pared y el tiro traspasó la pared. Está flipando en colores. No se lo puede creer, chamo. Gente, no entiendo, no entiendo qué está pasando. No entiendo. Loco, esto fue muy insano de mi parte, chamito. Creo que voy a cambiarme. La verdad que sí. Voy a cambiarme a PP ahora. Este muchacho me llena de orgullo. La verdad que sí, pero ya, ya, ya es hora de la gente de ponernos serios, ¿eh? Ya veo este marcador y ya va siendo hora de jugar en serio, ¿eh? Vamos allá. ¡Es mi hora de brillar! No puede ser. Uy, a ver, le raspé el coco, gente. Ahí te voy. A ver, estoy acá. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Literalmente ahí te fui, bro. Y estabas esperándome ahí. No, yo me di la vuelta porque no te he encontrado por el otro lado. Ay, gente, gente. Vamos, vamos. Se vienen los poderes. Se vienen los poderes, ¿eh? Hay poder. Corre, Skyli. Juegos. Eh, técnicamente vamos 5 a 4, ¿eh? No, gente. Eso, eso ya no es culpa, ¿eh? Ya no es culpa que el, que el, que el airdrop haya querido ser insano también, ¿eh? ¿Y yo qué culpa tengo? Te juro que esto no me pasaba hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Está bien. No me voy a, no me voy a pasar. Va a estar pendiente del airdrop. Pero en la próxima sala, quítalo, por favor. Ok, va, va. Lo voy a quitar porque eso es el tropiezo del chamo. Es el tropiezo de Donato. Es que encima nos estamos agarrando armas de airdrop y yo me lo comí. Ahí te voy. 5 a 5, ¿eh? Cuidado que ahí va cayendo de nuevo, güey. Mira, justo que... No, ya, ya, ya. No, ya estoy aquí adelante. Ya estoy aquí. Lo vi, lo vi. Ahí te voy. Modo concentrado. Yasuko no habla. No. Vi un tiro, pero sigo vivo aquí. Vivito y coleando, ¿eh? Ay, ahí te veo un tiro, bro. Ahí te veo un tiro. También pegué uno. Ajá, ajá. Ajá. Te vi. ¡No! ¿Cómo te di 101 nada más? A veces pasa. No te vas a curar. No te vas a curar. ¿Tú crees que no? No te vas a curar. Ahí te voy. Loco, Zuko, ¿cuánta vía traes? ¿Qué, me diste ahorita? Te di puro rojo, loco. No, estás loco. Te lo juro. Como cuando me cayó el aidor, te lo juré. Que me muero yo si no es cierto. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. No me lo puedo creer, Zuko. Y otra vez un perdigón. No creo que no te peguen los tiros, loco. Último tiro. No, gente. Dale, pues. Asómate, pues. Te espero. Te espero. ¡No! Te mató la zona. Te mató la zona. ¡Ay, Dios! Aquí está pasando de todo. A él lo mata el aire y a mí la zona. ¡Ay, Dios mío! Ojo. Voy a darlo todo en esta, chavito. Donato, Donato. La zona pega más que tú. El hidro pega más que tú, chavito. El hidro pega más que tú. Vamos a calmarlo. Yo tengo ahorita que me di cuenta 80 de ping. Con razón, ¿eh? Con razón. Me hizo cinco rondas. Tengo el ping alto. Tengo el ping alto. 80 de ping es bueno. Ah, no. Yo tengo 17. ¡Hala! Necesito uno de esos. No me los puedo creer. Uy, loco. 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 ¡Loco! ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! No entiendo, no entiendo, loco, cómo caben tantos rojos en una partida, loco. Te pegué los dos puros rojos. No sé cómo no te moriste en el primero. La gente está comentando tindo nato por eso, crack. No quieren que se vaya nato, loco. Mira, loco. Inesperado, loco. 6 a 6. No, joder. Pero inesperadísimo. Yo me imaginaba un 7 a 2 a favor mío, ¿eh? Gente, pero es que, pues ya hace rato que tampoco juego PvP, ¿eh? Y al principio estaba muy confiado. No sé qué me pasó después que me empezó por ahí a temblequear la mano, ¿eh? Se me despegaba del celular. A ver, vente, bro. ¡No! ¡No, guara! ¡No, ato! ¡No! Voy a hacer lo que tú hiciste en todo este PvP. ¡Jurarte! ¡No! 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 ¡Végate, végate! ¡Yo te dejé curarte! ¡Yo te dejé! No, si se montas en el A-Drop y brincas... ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, mira! ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo es suco! ¡Yo te dejé curarte! ¡No, guara! Me cago en todo. GG, gente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Ya te saqué de la sala, crack! ¡Tú, gente! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Fuera, loco! ¡Fuera, loco! ¡Fuera! ¡Estuvo buenísimo! ¡Estuvo buenísimo, loco! ¡Fuera, loco! ¡Pasó de todo! ¡Pasó de todo, loco! ¡Hala, madre! ¡Qué loco estuvo este PvP, gente! ¡No me lo esperaba así! ¡Tan emocionante! ¡Pensé que iba a ser bueno el PvP con Donato, pero tampoco tan bueno, loco! ¡Wow! Dejen ese apoyo allí, loco. Mira, la verdad, no sé cómo te pegué esos rojos. No me siento tan mal. Fue un resultado muy parejo, 7-6. Está muy bien. Tengo ganas de tener una revancha ahora mismo porque estoy picado. Pero déjame decirte que me divertí, me reí mucho, me concentré y todo, pero estaba risa y risa y divirtiéndome. La verdad es que fue un PvP muy bueno, la verdad. Es muy cierto, divertido y cierto. Yo también creo que pues varios de esos tiros que me pegaste era por la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Pero hay que ponernos a practicar para esa siguiente sala a tu modo esta vez. Vamos a ver qué va a pasar. Ya saben, gente. A ver, meta de likes en este video para la siguiente sala. Unos 100.000 likes, gente. Unos 100.000 likes. Dale, sí se puede. Sí se puede, ¿eh? Dale, gente. 100.000 likes y le jugamos la revancha a Zuko ya con mis reglas. MP40, M10 pegada, AW, precisazo, doble vector. Granada. Granada, sí, M79, de todo, papá. A la vez que te va a estar bueno. Dejen su like. Estuvo épico este PvP. Chao, chamito. Nos vemos en la revancha. Nos vemos en la revancha, ¿eh? Adiós. ¡Guau! ¡Sí! ¿Listos para la otra carrera?